Les contaremos el caso de un tipo falso y obsceno al que le dieron un vaso de su nesmito veneno El nombre de este payaso es Alejandro Moreno Sacó malos resultados en todas las elecciones y en el PRI están defraudados y enchilados los ladrones Lo traicionó su patrón, el Claudio Cote González, jefe de la corrupción y causante de otros males Se quiso recuperar, pero se fregó señores, porque un martes de jaguar le cayó la ida a Sanzores Alito esa manía de andar grabándolo todo, no sabías que te hundiría en un gran charco de lodo Con los audios que he escuchado, ya te hicieron jaque mate No habrá capo de tu lado, ni poder que te rescate Una sopa te has tragado de tu propio chocolate Desprecias a tus aliados, repartes muchos millones Y quedan documentados tus chantajes y extorsiones Las diputadas pristas que padecieron tus actos Espero que sean más listas y que te rompan el pacto Tus brothers andan muy fieros, pues los sacaste a balcón Como viles chayoteros que sirvieron al patrón No importa que con destreza consigas paros y amparos El pueblo que escucha pieza ya sabe de tus descaros Esos audios que olvidaste te retratan por entero Tú te pegaste en el traste por corrupto y por ratero Triste Alito te emparraste en tu propio cochinero Con el corrido de Alito ya no puedo continuar Terminar lo necesito, pues no quiero vomitar Vuela, vuela pajarito, no te vayan a enjaular Mejor que enjaulen Alito por corrupto y por robar